Muy bien. Voy a iniciar pasando listo, chavos. Este, por favor. Vamos a ver. Arturo Avilés Pacheco. Reinaldo Barrera García. Selena Yvonne Cobos. Pamela Yasmín. Galavis Servín. Ok. Nayeli García. Irene Hernández. Arturo Jiménez Ramírez. Necesito que digan presente, chavos. Por favor. Independientemente estén poniendo en el chado o no su nombre. Arturo Jiménez Ramírez. Ángel Alberto Velázquez Juárez. Presente. Gracias. Rosalinda Patricia López Alvarado. Sí. Presente. Gracias. Daniela Martínez Porta. David Millegui Martínez Vázquez. Erick Noel Méndez. Presente. Gracias. Ana Guadalupe Martínez. Presente. Gracias. Priscila Anahili. Presente. Gracias. Karina Yamilet. Presente. Gracias. Víctor Sánchez Aguilar. Presente. Gracias. María Soledad Torres. Presente. Gracias. De nada. Luis Felipe Chávez. Adair Venegas. Clemente de la Rosa. Presente. Gracias. Héctor Prodis. Gracias. Héctor Prodis Ramírez. Jesús Alberto Marmolejo. Presente. Gracias. Efraín Alejandro Suárez. Nereida Yudit Zedillo García. Y Manuel Antonio Velasco. Gracias. Erick Santiago. No te tengo en la lista. ¿Me puedes pasar tu nombre completo, por favor? Gracias. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a iniciar. Administración de proyectos. Profe, falté yo. ¿Tu nombre? Arturo Aviles Pacheco. Ah, ok. Es que no los escucho. Ya está. Ya quedó. Gracias. Vamos a ver. Como queda, chavos. Al final de la clase voy a volver a pasar lista. Nada más para confirmar los que siguen. Este... Vamos a ver. Administración de proyectos. Vamos a ver unos temas muy, muy, muy sencillos. Y ojo aquí, chavos. La siguiente, la siguiente, la siguiente clase ya, este, ya es, no, así que, la última clase, proyecto final, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta. Una pregunta. Dime. ¿Ya serían las últimas clases? O sea, ya no tendríamos... Ah, eso sí, no sabría decirte, déjame, déjame investigarlo. A nosotros todavía no nos, no nos comentan nada sobre si ya serían las últimas clases, si ya los que iban de salir ya realmente van a salir, no nos han comentado nada por el momento. Déjame te lo investigo y te lo, te paso el dato a la siguiente, la siguiente clase. Sí, gracias. Nada. Muy bien, este, vamos a ver. Antes que nada, necesito que pongan mucha atención en esto. El proyecto final, ¿qué va a ser? Yo les había comentado que iban a necesitar un proyecto, que ustedes me lo iban a realizar. ¿Alguien ya realmente lo ha iniciado, lo está haciendo? No, pues la verdad yo no lo he iniciado, profe. La verdad no. Nadie, muy bien. Eso está bien, o sea, no hay problema. Persona que ya me hubiese iniciado el proyecto, pues lo hubiera seguido, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Yo hoy por la tarde, la presentación, todo lo que estuvimos viendo, la presentación completa, la voy a subir a Classroom. Ojo aquí. Me van a realizar ustedes un examen. Cada uno de ustedes me va a hacer un examen en Word y me lo van a mandar por correo personal. ¿Ok? Las preguntas van a ser variadas. Persona que no me mande examen hecho por ustedes, persona que no me va a poder presentar. ¿Ok? Cada uno de ustedes me va a hacer un examen de 20 preguntas, con todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Ojo aquí. Yo me voy a dar cuenta y voy a comparar los exámenes y me voy a dar cuenta quién hizo el examen. O si lo hicieron entre grupo y cambiaron las preguntas para que se ayudaran entre ustedes mismos. Yo me voy a dar cuenta. Cada uno va a hacer un examen al azar. Va a poner las preguntas que ustedes quieran. Me las van a mandar por correo electrónico o lo publican en Classroom. Tienen hasta un día límite. ¿Ok? Y yo voy a mandar sus exámenes salteados. O sea, nadie se va a quedar con su mismo examen. Obviamente, las personas que me manden el examen van a tener derecho a realizar un examen. Personas que no me manden el examen, nos vemos en extraordinario. Ojo aquí. Hay personas también que no me han asistido a clase. Este, en un momento, en un rato más, después de que, antes de que termine la clase, les voy, este, les voy a enseñar la lista para que vean quiénes se han podido acceder y quiénes no. Para que ustedes mismos hablen con esas personas, si pueden, este, y les comenten que, pues, miren los videos, que manden el examen para que no, para no tener que mandar los extraordinarios. Por favor. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para mandar el examen? Ah, eso es este, eso sí se los diría yo. Este lo publicaría en Classroom. En Classroom publico la presentación. Ustedes la descargan y ahí mismo va a venir la fecha en la que quiero que me des el examen, sí. Y el mismo sábado, todos al mismo tiempo, aquí en Zoom, vamos a estar respondiéndolo. Ojo aquí. Van a tener una hora para responder 20 preguntas. Me lo van a hacer en cuaderno. Y me van a mandar fotografía de que hicieron el examen. Y yo lo voy a revisar. Desde ahí. ¿Ok? Yo voy a estar poniendo calificación en el mismo instante. Ustedes no se van a dar cuenta. Este, ¿qué calificación sacaron? Eso es por orden de rectoría. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este, las preguntas las vamos a sacar de la presentación que les vas a mandar. Las preguntas las van a sacar de la presentación que les voy a mandar, exacto. Y ahí mismo, pues, van a venir las respuestas, obviamente. Ok. Este, les digo, es algo muy, muy, muy diferente a lo que habíamos estado trabajando, como habíamos estado trabajando. este, pero, pues, hay que darle, ¿no? Vamos a ver. Tengo un mensajito, examen que vamos a realizar. La respuesta, sí. Sí quiero, sí quiero, este, los, el examen este lo quiero con toda respuesta. Yo voy a modificar el examen y les voy a mandar uno limpio. Ustedes, me van a mandar ustedes las preguntas con respuestas y yo voy a hacer el formato del examen. Ustedes no se preocupen. Por eso es que quiero, voy a tener hasta cierta, hasta cierta, perdón, hasta cierta fecha para después de esa fecha en adelante yo estar trabajando con, con los exámenes. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. ¿O correcto? Muy bien. Entonces, ya quedamos, este, hoy publico la presentación, pongo fecha límite para entrega de, de sus preguntas con respuestas y el, el sábado estaremos viendo los exámenes. Voy a necesitar que me manden por WhatsApp sus correos electrónicos de la universidad, o sea, los, los oficiales para ahí mismo yo mandarles el examen. Ok. El examen más tardar deben de tenerlos todos en sus correos electrónicos el viernes para el sábado presentarlo. Ojo aquí. Yo, este, obviamente, ustedes ya saben, yo también fui estudiante y ya más o menos sé cuánto tiempo se puede aventar una persona en realizar un examen de 20 preguntas. Así que, persona que sorprenda que me lo entrega antes o que ya haya tenido las respuestas, persona que me reprueba directamente. Ok. Así que, pues, ¿Alguna pregunta? No. O sea, ¿que uno termina antes del examen o cómo? No, o sea, ¿cómo, cómo? Sí, o sea, ¿que una persona termine antes del examen o cómo haces o no le entiendes? Sí, lo terminan, sí, lo terminan muy pronto. O sea, no te puedes aventar siete, ocho minutos en un examen de 20 preguntas, obviamente. Vas a tener, lo vas a leer, vas a comprender, etcétera, etcétera, etcétera. Este, cuando mucho te puedes tardar unos, ¿qué te gustan? Unos 10, 20, inclusive hasta 30 minutos. 10 es muy poco para un examen. Así que les pido por favor, cero trampas. Vamos a tener una hora para, para realizar el examen, lo vamos a hacer realizar, este, al mismo tiempo todos, para que no haya problema. y pues, y pues, adelante. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Entonces, sin nada más preguntas, adelante. Vamos a ver. este tema, es, 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 es algo importante para las personas que, que realizan proyectos. La motivación hace qué, hacia los trabajadores. Vamos a ver primero qué es la motivación débil. Estudios, tras estudios, se ha demostrado, se ha mostrado que la motivación probablemente tiene mayor efecto sobre la productividad y la calidad que ningún otro factor. Obviamente, todos sabemos que si nos motivan a nosotros, nosotros podemos mudar más de nosotros. Es importante no tomar medidas que bajen a moral, como dar muchos ánimos al principio para pedir horas extras en la mitad del proyecto, o como irse de vacaciones mientras el equipo ha estado trabajando, incluso los días festivos. O sea, recompensas al final del proyecto, ok, este, nosotros tenemos que saber cómo motivar a nuestro equipo de trabajo. O sea, no vas a motivar a una persona que realmente no ha dado nada de sí, o de las que llegan tarde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente uno, uno tiene que saber a qué personas motivar, a qué personas apoyar, más que a otras, debido a que si una persona te da mucho más de sí, obviamente tú tienes que cooperar con él. El personal no hay otra. Vamos a ver, después de la motivación, la capacidad individual de los miembros del equipo. Así como sus relaciones como equipo probablemente tienen la mayor influencia de la productividad. no hay que escatimar esfuerzos en buscar a personas realmente capaces, aunque sea a costa de invertir más tiempo en la búsqueda. Nosotros tenemos que saber a qué personal o a qué personas invitar o contratar para nuestro proyecto. No vas a invitar a un contador para realizar algún trabajo de programación. o no vas a contratar a una persona que sabe programar para algún proyecto que les gusta carpintería o cosas por el estilo. tienes que saber a qué personas contratar para que tu proyecto salga a flote, o sea, que salga adelante. Empleados problemáticos incontrolados. Vamos a ver. El personal problemático también representa una amenaza a la velocidad de desarrollo. El manejo incorrecto de un empleado problemático casi siempre ocasiona quejas de los demás miembros de un equipo. Cuando se tiene un empleado de ese tipo y sus compañeros lo manifiestan, hay que tener cuidado pues es muy probable que posteriormente otros tengan que rehacer el trabajo de ese empleado. Tenemos que saber además de todo eso. saber controlar a todos. O sea, ustedes como líder, como líderes de los equipos tienen que saber controlar hasta no poder. Tienen que saber lidiar con las personas problemáticas. Las que a cada rato se quejan. Las que son razóngones. Todo tipo de personas tienen que saber tienen que saber controlar. Vamos a ver las hazañas. Algunos directivos dan más aplausos a los alardes de gran capacidad que a los progresos firmes y constantes, consistentes, perdón, y a los informes significativos de progreso. Cuando se le da más importancia a estas actitudes que a los informes del estado exactos que a veces son pesimistas, los directivos de estos proyectos no pueden tomar medidas correctivas al respecto. Es más, ni siquiera saben que tienen que emprender acciones correctivas hasta que el daño ya está hecho. Una pregunta, ¿están tomando captura de pantalla o están haciendo anotaciones? Para saber si ir más despacio o seguir igual. ¿La vas a subir como quieran o no? Pues sí. Pero no hay nada para el resumen ahorita. Siempre les pido. Sí. Porque yo puedo decirte, ¿sabes qué? Pues la presentación la puedo subir mañana y el resumen es para hoy. ¿Le doy más despacio o le damos así? ¿Le estamos tomando conmigo? Vamos más despacio. Añadir más personal a un proyecto retrasado. Este es quizás el más clásico de los errores. ¿Ok? Cuando un proyecto se alarga, añadir más gente puede quitar más productividad a los miembros del equipo existente de la que añadan los nuevos miembros, ya que se puede perder más tiempo de lo que se pretende ahorrar en capacitar a los nuevos miembros para incorporarlos y hacerlos realmente productivos. Ustedes tienen que saber que a ustedes se les retrasa un proyecto por X, Y, Z razón. No, no es necesario muchas veces introducir más personas al equipo. En ocasiones cuando ustedes introducen más personas al equipo, el proyecto si van a tardar unas dos, tres horas en terminarlo, probablemente pueden tardar más de vida que tienen que capacitar a los personal nuevo, tienen que entrenarlos, tienen que supervisar que todo vaya bien o que hagan su trabajo correctamente. Ok, no porque como les digo, no porque les falte tiempo para terminar el proyecto, quiere decir que la mejor opción es contratar más personas o incluir más personas el proyecto. Bien. Espero que terminen de notar. Mientras. Siguiente. Oficinas repletas y ruidosas. La mayoría de los desarrolladores consideran sus condiciones de trabajo como insatisfactorias. Los trabajadores que están en oficinas silenciosas y privadas tienden a funcionar significativamente mejor que aquellos que ocupan cubículos en las salas ruidosas y repletas. Los entornos repletos y ruidosos alargan los planes de desarrollo. Si tú vas a desarrollar un proyecto en cuestión de software, de programación, tienes que saber en qué lugar trabajar. No porque la persona esté acostumbrada a trabajar sobre mucho ruido, o sea, siempre va a ser así. En ocasiones, el estrés, el cansancio, y a eso suman ruidos o compañeros incómodos, o sea, no hace que una persona se sienta cómoda en lo que esté realizando. En ocasiones hasta por eso no hemos entre comillas le voy a poner accidentes o incomodidades. No salen bien los proyectos o no se terminan a tiempo, hay retrasos, hay muchos problemas. fricciones entre los clientes y los desarrolladores. Creo que varias personas se han topado con estos problemas. Las fricciones entre los clientes y los desarrolladores pueden presentarse de distintas formas. A los clientes puede parecerles que los desarrolladores no cooperan cuando no quieren comprometerse con el plan de desarrollo que desean los clientes o cuando fallan al entregar lo prometido. A los desarrolladores pueden parecerles que los clientes no son razonables porque insisten en planes irreales o cambios en los requerimientos después de que estos ya han sido fijados. Pueden ser simplemente conflictos de personalidad entre dos grupos. Aquí ustedes tienen que fijar su postura. Si a ti tú como desarrollador o como jefe del proyecto te están pidiendo una cosa tienes que entregar esa cosa. Si llega el cliente y te dice es que quiero esto esto y esto. Muy bien vamos a analizar el tiempo. Tú me pediste tal fecha y a tal fecha te voy a entregar todo el proyecto terminado. Si tú llegas y me pides un cambio que yo sé que va a tardar más tiempo obviamente no te lo voy a poder realizar. Tenemos que saber nosotros y ustedes tienen que saber qué cosas se pueden realizar y qué cosas no se pueden realizar. Ok. Vamos a ver. El principal efecto de esta fricción es la mala comunicación y los efectos secundarios de la mala comunicación incluyen el pobre entendimiento de los requerimientos por el diseño de la interfaz de usuario y en el peor caso el rechazo del cliente al aceptar el producto acabado. En algunos casos las fricciones entre clientes y desarrolladores de software llegan a ser tan severas que ambas partes consideran la cancelación del proyecto. Ya tengo que no te sientas ahí. Ok. Para remediar estas fricciones se consume tiempo y extraen tanto a los desarrolladores como a los clientes del trabajo real en el proyecto. Por eso es que siempre es importante no estoy hablando por teléfono estoy en mi clase estoy atendiendo a la niña por eso es muy importante chavos este que los jefes los jefes encargados del proyecto sepan controlar controlar todo desde los usuarios fastidiosos hasta los desarrolladores o los trabajadores problemáticos. Ok. Vamos a ver expectativas pocas realistas vamos a ver una de las causas más comunes de fricciones entre los desarrolladores y sus clientes o los directivos son las expectativas poco realistas la incapacidad para corregir expectativas irreales es una de las principales fuentes de problemas en algunos casos los directivos o los desarrolladores de un proyecto se buscan problemas para pedir fondos basándose en estimaciones de planificaciones demasiado optimistas en las que prometen entregar demasiadas funcionalidades en muy poco tiempo el no entregar un proyecto en el tiempo estimado hace que parezca un proyecto mal este si tú como desarrollador o tú como jefe de proyecto vas a decirle sabes que te voy a entregar este programa que va a ser que tu pantalla tenga muchos colores tú tienes que saber y estar consciente que vas a entregar eso tú no te vas a comprometer en realizar algo en el que no vas a tener mucho tiempo para invertir no vas a tener la herramienta correcta para poder realizar el trabajo tienes que saber qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer tampoco vas a tienes que saber si un usuario te pide que salga un unicornio volando cuando realmente no puedes hacer que un unicornio huile o sea es un ejemplo tienes que saber qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer tienes que estar consciente de eso siempre no comprometer falta de un promotor efectivo del proyecto para lograr buenos resultados se necesita un promotor de proyecto de alto nivel capaz de llevar a cabo una planificación realista el control de cambios y la introducción de nuevos métodos de desarrollo sin un promotor efectivo el resto del personal de alto nivel de la empresa puede forzar a que se acepten fechas de entregas irreales o hacer cambios que debiliten el proyecto es lo que les decía tienen que saber y tiene que haber una persona que solamente se dedica a eso tienes que saber y estar consciente de los cambios del tiempo del esfuerzo de las horas que le invierten de todo ok vamos a ver falta de participación de los implicados la cooperación estrecha entre los participantes de un proyecto solo se produce cuando todos se involucran esto incluye a los promotores ejecutivos responsables de equipo miembros del equipo personal de ventas usuarios finales y clientes todos tienen que participar todos tienen que hacer lo que les corresponde todos tienen que cumplir persona que no cumple persona que retrasa el trabajo persona que se retrasa en el trabajo persona que no no nos funciona o sea no funciona para el equipo profe dime quedan 6 minutos profe por si va a pasar la otra lista ah si si gracias ahorita falta de participación del usuario es lo último cuando no se involucra al usuario desde el principio se corre riesgo de no comprender bien los requerimientos del proyecto así que será muy probable que se consuma tiempo en modificar requerimientos que finalmente lo retrasarán tenemos que estar en contacto y tenemos que estar este muy seguido comunicándonos con el usuario con la persona que a la que le vamos a entregar el proyecto final si tú solamente contactas una vez con esa persona no vas a ver realmente que es lo que quiere no vas a saber realmente que es lo que necesita para su proyecto ok no sé si tengan alguna duda o pregunta para después puede pasar lista no todo está Arturo Vila es Pacheco sigue presente sí Reynaldo García perdón Barrera García Selena Yvonne presente gracias Pamela Yasmin presente gracias Nayeli García Cázares Irene Hernández presente gracias Ángel Alberto Velásquez presente gracias Alberto Ángel 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 Alberto Rosalisa Presente Daniel Martínez Horta Daniel Martínez Horta David Millegui Martínez Erick Noel Méndez Ana Guadalupe Martínez Presente Priscila Anagli Becerra Presente Karina Yamilet Rodríguez Presente Víctor Sánchez Aguilar Presente María Soledad Torres Mande Mande profe que se quita y se pone mi Ah, estaba pasando lista Sale Ah, ok, bueno, presente Luis Felipe Chávez Adair Benegues Clemente de la Rosa Presente Gracias Héctor Prodis Jesús Alberto Marmolejo Presente Gracias Efraina Alejandro Suárez Nereida Judith Cedillo García Presente Manuel Antonio Velasco Muy bien Este Entonces Entre hoy y mañana Subo la La presentación En Classroom Este Les voy a Colocar lo que es La fecha Límite de entrega del examen Yo voy a realizar los exámenes Voy a hacer correcciones Y todo eso Y Este Ya el sábado Estaremos presentando todos El viernes Este Tendrían sus Sus exámenes En su bandeja de correo Por favor Pásenme todo su correo electrónico Para poder yo mandarles el examen Persona que no me mande Correo electrónico Persona que no va a poder realizar el examen Y por ende Va a reprobar Pregunta Dime Correo electrónico De La universidad El oficial Ah de la universidad Ok Ok Queda menos de un minuto No sé si tengan alguna duda o pregunta Dudas, preguntas Este Mándenme un whatsapp Ya saben O márquenme No hay problema Que tengan una excelente tarde Un excelente día Y Cuídense Igualmente Manuel Velasco El correo oficial El de la UNT El que te pasaron El que te proporcionaron Ok ¿Te lo mandamos a whatsapp? Sí Por whatsapp Ahora sí Cuídense Bye Bye Un saludo Un saludo Un saludo